Un agradecimiento o si es un afianzar que está en esta fase de introducción todavía y que es muy importante de todas maneras porque es invitar a la gente que se acerque, no sé, como unas primeras palabras de aniversario. Las palabras son de agradecimiento total para Medellín, para todos los públicos que nos han visitado por hacer de Santa Fe su mundo, que así como nuestra propuesta ha sido que sea Santa Fe mi mundo, lo hemos recibido así, nos han abierto el corazón y no tenemos sino agradecimientos para dar. Después de un año ya de trabajo y cuando estamos próximos a que se inaugure otro centro comercial gigante por la Loma del Escobero, ¿qué tan saturado está el mercado? ¿Qué evaluación hacen ustedes de si todavía hay espacio para estos centros comerciales de gran formato o si ya la ciudad está en el tope máximo que resiste? Yo creo que hay espacio para centros comerciales de gran formato, los hay en otras zonas de la ciudad, indudablemente el poblado está ya un poco colmado de estos centros comerciales, pero la ciudad en general puede con estos formatos. Nosotros no le tememos a la competencia, nos parece rico que vengan, le damos la bienvenida al centro comercial que va a abrir en la Loma del Escobero y creemos que es una muy buena oportunidad para los habitantes de sus zonas de influencia y para todos de comparar las ofertas comerciales y finalmente escoger su sitio preferido. ¿Han cumplido todas las expectativas en ventas? Las expectativas se han cumplido, yo creo que todos estamos muy satisfechos, indudablemente seguimos con muchas metas y muchos retos por cumplir, es solamente un año en un proceso de maduración de un centro comercial que normalmente toma 3, 4 o 5 años, pero estamos muy satisfechos con las cifras que tenemos actualmente en el centro comercial. ¿Y cuáles son las cifras? Hemos recibido más de 8.300.000 visitas, tenemos un 90% de ocupación, hemos generado 2.400 empleos entre las marcas que conforman el centro comercial y la administración. Esos son realmente datos que nos llenan de orgullo, no solamente a nosotros, sino creemos que a todos los habitantes de la ciudad de Medellín. ¿Y qué viene para la celebración en este primer año para los clientes? No, pues no estamos sino llenos de piñatas y de sorpresas. El 7 y el 8 de mayo, que es el fin de semana del Día de la Madre, cada hora desde las 10 de la mañana vamos a estar rifando un Galaxy Tablet de Samsung para los clientes que compren durante esa hora. Luego del 9 al 31 vamos a estar rifando un Galaxy cada día. Y por las compras acumuladas desde el 1 al 31 de mayo las personas participan en la rifa de un Mazda 5. ¡Gracias!